Hola, buenas tardes señoras y señores. Damos comienzo a nuestra programación Tarde-Noche, en la que les invitamos a ver, en primer lugar, el programa Al Mil por Mil, después, Telediario Segunda Edición, El Hombre y la Tierra, de la serie Fauna Ibérica, hoy, segunda parte de Las Ciegueñas. Continuaremos con el tercer episodio de Fragmentos de Interior, el espacio en portada que les ofrecerá Paraguay, La Dictadura Olvidada y Telediario Cierre. Buenas tardes.